Fue el 22 de mayo de 2014, coincidiendo con el décimo aniversario de boda de don Felipe y doña Leticia, cuando la Casa Real estrenaba. Por todo lo alto su cuenta de Twitter, una herramienta para hacer llegar a los españoles el trabajo que desarrollan sus miembros. Siguiendo los pasos de otras familias reales, los Borbón entraban de lleno en las redes sociales con este perfil que ahora acumula casi 1 millón. De seguidores punto en esta crisis del coronavirus hemos visto que don Felipe y doña Leticia se están valiendo de esa cuenta para compartir el trabajo que están llevando a cabo, ya que su labor ahora no es pública debido al confinamiento. En Zarzuela son conscientes de que los españoles quieren saber sobre los reyes, y que mejor manera que hacerlo llegar a través de las redes sociales, que han aumentado su tráfico en un 55% estos días. Los primeros tweets de la Casa Real punto pero punto. ¿Cómo se gestiona el Twitter de Casa Real? Mientras que los británicos conocen quién es el community manager de los duques de Cambridge Heidel. Resto de miembros de la familia real, en el caso de España esta cuestión es mucha más privada. Sin embargo, en Vanitatis tenemos la información. La red social la gestiona el equipo de comunicación, liderado por Jordi Gutiérrez. En concreto, es María Eugenia Simón la que se encarga de tuitear. Ella es también la responsable de la web de la Casa Real. Maru, como la conocen en Zarzuela, no suele acompañar a los reyes a los actos a los que asiste, dejando esta labor a sus otros compañeros. Por el contrario, ella se queda en la oficina de palacio y desde allí comparte las informaciones de los eventos de sus majestades. María Eugenia recibe las fotos directamente de los fotógrafos de Zarzuela, que las mandan a través de una aplicación de su móvil para que inmediatamente ella pueda tuitearlas. En ocasiones, en la cuenta de Casa Real encontramos mensajes que van más allá de su labor institucional, tweets de apoyo al deporte español o de Pésame. Según cuentan a Vanitatis fuentes cercanas, en estos casos son los propios reyes los que formulan el mensaje con lo que quieren decir, aunque no lleguen a tuitearlo ellos mismos. Actualmente, tanto Maru como el equipo de comunicación de Casa Real están haciendo una ardua labor que da conocer al minuto el trabajo y la indudable implicación de los reyes en este problema. Instagram, la cuenta pendiente aunque el Twitter de los reyes es un éxito, todavía les falta dar un paso más en el mundo de las redes sociales con Instagram. Mientras todos sus homólogos ya tienen perfil en la aplicación de Mark Zuckerberg, en la que acumulan millones de seguidores, la Casa Real Española se resiste a entrar en ese mundo dominado por hashtags. ¿Se atreverán algún día? Los reyes de España. LP LP ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!